Y hoy 3 de diciembre se cumplen 29 años de aquel último alzamiento militar contra un gobierno democrático en la Argentina. Pasaron 29 años de aquel 3 de diciembre de 1990 y los análisis, los enfoques que se hicieron sobre aquel acontecimiento y todo lo que sucedió a posteriori son interesantes para ver qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Muchos lo analizan también en el contexto latinoamericano y particularmente lo que sucedió en la Argentina. Aquel día, en la madrugada de aquel 3 de diciembre, le informaron al gobierno de Carlos Menem entonces, Alberto Coan era el secretario general de la Presidencia, le comunicaron que sectores rebeldes del Ejército habían tomado el edificio Libertador, que era la sede de la Jefatura de Estado Mayor, el Regimiento de Infantería 1 Patricios, la fábrica de tanques medianos y dependencia del Batallón de Intendencia 601 del Palomar. Recordamos que la historia venía ya de alzamientos carapintados durante el gobierno de Raúl Alfonsín, con Aldo Rico y otros conocidos, aquel alzamiento de Semana Santa, el de Montecaseros y demás, que terminaron con, no digo con ciertas concesiones, pero algunos las analizan así, obviamente había que hacerlo, en aquel momento difícil para el gobierno de Alfonsín, lo que terminó siendo la ley de punto final y de obediencia debida. Pero bueno, asumió la presidencia Menem en el 89 y a un año y medio de su presidencia vuelve a aparecer este alzamiento. Yo tuve oportunidad, recuerden, en aquel momento en FM Horizonte, no en ese momento, en el 90, sino unos años después, en 1996, de hacer una entrevista, tener una charla telefónica con Mohamed Ali Zaineldin desde la cárcel, habíamos logrado hacer una conexión con él y bueno, entender un poquito más qué habían significado aquellos alzamientos militares. Y realmente, bueno, tanto lo que recuerdo de aquella entrevista con Zaineldin y algunas cosas que estoy leyendo hoy, por ejemplo, en un artículo de Infobae que recomiendo que del ex mayor Hugo Reinaldo Abete, que era uno de los integrantes de aquel movimiento Carapintada, ellos siempre explicaron que querían evitar el proceso de desarmar y desnaturalizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que no había respeto entre las camaradas, que habían sentido que durante el gobierno de Alfonsín había habido mucha venganza más que justicia y que el rol de las Fuerzas Armadas ciertamente se iba a ver comprometido de cara al futuro. Bueno, la actitud del gobierno nacional y las fuerzas leales a ese gobierno de Carlos Menem fue rápidamente terminar con ese alzamiento. Yo recuerdo algunas imágenes que eran muy curiosas, ¿no? Porque lo del regimiento 1 de Patricios, que está allí en la avenida Santa Fe y Juan B. Justo, era muy curioso ver cómo la gente estaba esperando el colectivo. Digo, lo cuento para los que tienen menos edad y no vivieron los acontecimientos. La gente estaba esperando para tomar el colectivo en Santa Fe y Juan B. Justo. Imagínense hoy la escena y a 50 metros estaban los tanques y los disparos. Algunos que impactaron en algunos colegas, en algunos periodistas. Por eso hace un rato estaba intercambiando algunas cosas con Fernando Carnota, que, bueno, está al aire en este momento y no puede salir porque está con su programa. Pero él recibió un disparo en la nuca. Otro fue Jorge Greco, el que actualmente es secretario de medios del gobierno del presidente Mauricio Macri. Eran movileros en aquella época y, bueno, sintieron periodísticamente y en su cuerpo las consecuencias de aquel alzamiento. Que fue rápidamente sofocado por las fuerzas leales al gobierno del presidente Menem. Y yo diría que a partir de allí vino una suerte de desmantelamiento de las fuerzas armadas. Como para analizar, ¿no? Porque a Menem siempre se lo ha corrido por izquierda, por sus políticas pro Estados Unidos, toda la política económica que desarrolló. Pero en realidad, si hay alguien a quien decirle que desnaturalizó y desarmó las fuerzas armadas en la Argentina y terminó con la posibilidad de futuros alzamientos, fue ese gobierno, amén de todas las medidas que se adoptaron, ¿no? De condonar las penas, de terminar con las penas de un lado y del otro como para calmar el país, según la visión del entonces presidente argentino. Lo cierto es que en el análisis que se hace a posteriori de lo que sucedió, de lo que está sucediendo incluso por Latinoamérica y de lo que sucede particularmente en la Argentina, quedaron esas dos versiones de la historia. Una, la que por ejemplo en este artículo de Infobae da el referente del alzamiento militar, que dijo que fue un enfrentamiento entre hermanos y que fue ahí comenzó el proceso de destrucción de las fuerzas armadas que se ve claramente no solo hoy en la Argentina, sino en varios países de América Latina y que ellos quisieron evitar lo que hoy el continente, según la opinión de este militar, está padeciendo. Del otro lado, Alberto Coan, entonces Secretario General de la Presidencia, hace un balance más práctico, más contundente, diciendo que a partir de ese 3 de diciembre de 1990 no hubo más golpes militares en la Argentina.